Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4 con Carlos Alcaraz en el modo carrera como de costumbre y por supuesto en experto, eso no ha cambiado. Estamos en Marzon, somos una superestrella, hemos ganado todo, la verdad, hemos ganado todo y estoy, uy, osiones, no, que me he equivocado, mi jugador, madre mía, no me acuerdo de nada, llevo un mes y pico sin jugar, literal, creo. Vamos a ver, vamos a ver, vestuarios, no, evolución del jugador, estadísticas, vamos a ver las estadísticas de la carrera porque, madre mía, chaval, bueno, 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 atributos, a ver, mucha gente me pedía el top spin que vuelva Carlitos Alcaraz, que vuelva el modo carrera y tal, puse en encuesta y la mayoría ha decidido que lo siga haciendo como siempre, o sea, grabando vídeos sin editar, sin nada, sin cortar, lo más mínimo, así que, ya sabéis, podéis adelantar el vídeo como queráis y además os he dejado en la línea de tiempo los capítulos, por así decirlo, de que pasa en cada momento, ¿vale? Sin mucho spoiler, al menos, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, ahí está. A ver, atributos, estos son los atributos que tenemos, Drive 75, al revés igual, tenemos también la potencia, ahí en 80, la resistencia en 89, velocidad 68, reflejo 67, tenemos saque, volea, ¿vale? En saque y volea no tenemos puntos, pero en juego de fondo le hemos puesto a Carlitos 8 puntos en juego ofensivo y en juego defensivo 12 puntos, son más defensivos, además se nota por el tema de la resistencia, soy yo o se escucha demasiado fuerte el tema de la musiquita, no lo sé, en fin. Luego tenemos habilidades también, ¿vale? Esto va a ser un poquito un recordatorio también para mí, para ver cómo está aquí el chavalote, ¿no? Bonificación de atributos, tenemos más 8 de reflejos, para la red nos puede venir bien, que ya sabéis que me gusta subir, aunque sea un poquito es breve, digo, un poquito malo. Potencia más 5, resistencia más 7, contragolpe, tenemos también esa habilidad, sí señor, me gusta, gran habilidad, que además le sacamos mucho partido con un golpe en carrera de revés, la verdad que le sacamos buen partido en cuanto a jugar cruzado. Más largo, mejor, y bonificación de atributo, pues reflejo más 7 también, drive más 5, revés más 5, potencia más 10, para el saque está bastante bien, y resistencia más 3. En cuanto al ranking, a que somos número 1, no me acordaba, somos número 1, de puta madre, genial. Actividad de la temporada, de esta temporada 2022, hemos sido campeón en enero en el Open de Australia, ojo, cuidado, porque creo, si no me equivoco, que hemos ganado los 4 grandes slums, es que lo estoy flipando, tío, es que, bueno, y en febrero jugamos, bueno, el torneo de las estrellas, ¿no? También ganamos, y esto es increíble. Tenemos un récord de victoria, derrotas de 88, y bueno, por supuesto, en esta temporada, como hemos jugado 5 partidos, pues, pues, 5 partidos de victorias, parece que no cuenta el torneo, el torneo este de las estrellas, ¿no? Porque en el Open de Australia se han sido 5 partidos, así que, lo dicho, creo que no contará, ¿no? O sí, no lo sé, la verdad, carrera internacional, ¿esto qué es? No me interesa, récords, bueno, ahí lo vemos, récord de victorias consecutivas, 88, es que es una locura, análisis de saque, ya sabéis, saco muy, al ser diestro, pues, saco muy abierto en el lado del dios, en el lado de la ventaja, pues, intento sacar un poquito más a la T, ya que también es verdad que me coloco muy en el centro, así que, bueno, pues, eso, también dependiendo del jugador contra el que me enfrente, si es diestro, si es zurdo, si se le da mejor la derecha o el revés, análisis de puntos, tenemos aquí los puntos ganados en la carrera, donde el 83% de mis puntos ganados son por un golpe ganador, como a mí me gusta, luego tenemos 2-7% con errores no forzados del rival y con errores forzados del rival, luego con ace o saque ganador tenemos un 3% únicamente, bueno, estaba claro, ¿no? no somos un gran sacador, no somos ahí un Sampras o un Rodic, y con dobles faltas del rival, pues, ni se ve el porcentaje porque es mínimo. Análisis, bueno, espérate, también tenemos aquí una segunda parte en el que vemos los tipos de puntos perdidos en carrera, el 77% de los puntos que pierdo son por un ganador del rival, lo cual es bastante positivo, porque no significa que sea por fallo mío, sino porque el otro lo ha hecho bien, aunque, claro, que el otro lo haya hecho bien a lo mejor ha sido consecuencia de algún fallito mío que haya tenido previo, pero, en fin, está bien, ¿no? Errores no forzados, un 10%, ok, y en errores forzados un 8%, en doble falta, pues, un 1%, en ace del rival o saque ganador un 4%, ese porcentaje seguro que subió cuando me enfrenté contra Rodic. Muy bien, muy bien, análisis de golpes, tenemos aquí el índice de fondo y volea para ganadores, primera parte, voleas ganadoras un 10%, y ganadores desde el fondo el 90%, en cuanto a drive y revés, pues, en cuanto a ganadores, el 60% se lo lleva el drive, y reparto entre golpes diferentes, pues, golpes con topspin hago un 11%, cortados hago un 7%, golpes planos un 77%, lo que significa que soy a lo mejor un jugador bastante más ofensivo que defensivo, dejadas, como me gustan bastante, un 4% y globo un 1%, es poquito, pero bueno, ahí está. Pues, nada, la evolución del ranking, ahora mismo, ahí veis lo poco, ¿no?, de los 12 últimos meses, y ya está, y todo hecho, ¿no?, en cuanto al jugador de Carlos Alcaraz, vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer, bueno, tenemos que alcanzar el nuevo status que sería leyenda, para ello, tenemos que ganar dos partidos de ensueño, que ya lo hemos hecho, ¿cuál es?, pues, uno, que sería el ATP Finals, imagino, y otro, el de las estrellas, luego, conviértete en el líder mundial, hecho, gana una competencia internacional, o sea, el Tennis World Finals o la Copa Continental, esto tiene que estar mal, porque el Tennis World Finals creo que está ganado, bueno, la Copa David de aquí, creo, gana el torneo de las estrellas y el Barclays ATP World Tour Finals, también ganado, ¿vale?, no entiendo muy bien lo de gana dos partidos de ensueño, ¡ah!, vale, ya recuerdo, es que ganar dos partidos de ensueño es contra gente ya retirada, ¿no?, contra los tenistas, como contra este, ¿cómo se llama?, el que se acaba y volé, ¡ah!, Rafter, ¿vale?, que no veas lo que me costó y lo que sufrí con Rafter para ganarle, ¿eh?, madre mía, me acuerdo, ¿eh?, igual no me acuerdo de toda la carrera, ¿no?, que he estado haciendo con Carlos, pero de Rafter, madre mía, de Rafter sí que me acuerdo, mensajes, ni lo vamos a leer, es espantodo, luego, ranking, bueno, pues lo que vemos, ¿no?, ranking en primera posición, ojo, ojo, porque Roger Federer creo que adelanta a Nadal, ya que Nadal estaba antes primero, ha estado todos los años primero desde, no sé, desde mucho tiempo, y ahora Federer, que por cierto creo que estaba bastante atrás, no sé si estaba sexto o algo, pues ahora mismo, ¡ey!, ¡ey!, ahora mismo está segundo, ¿eh?, así que curioso cuanto menos, de hecho podemos ver aquí también los atributos y todo el rollo, pero podemos ver un poquito lo que ha hecho, ¿no?, en el Open de Australia, pues quedó cuarto, o sea, que tampoco, o sea, que es más del año pasado lo que, lo que ha hecho, ¿no?, porque Nadal creo que quedó en, ¿en qué?, ¿cómo quedó Nadal?, vamos a verlo, en actividad también quedó cuartos, ¿vale?, bueno, Novak Djokovic está el cuarto, luego ya Davidenko, Murray, Rodrik, Blake, Babrinka, Tomic, y ya está, ¿vale?, así que esto ya son tenistas inventados, luego en cuanto a ranking de la temporada, por supuesto, estamos también primero, hemos ganado el Open de Australia, es lógico que estemos primero, el segundo, porque imagino que jugaríamos la final contra Novak, pues es Novak, y ¿qué más tenemos por aquí?, ¿qué tenemos por aquí?, Rodrik y Murray llegaron a semis, o sea, se quedaron en semis, por lo tanto, tienen 1200, bueno, 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 ¿qué tenemos aquí?, bueno, tierra abatida, esto ya la verdad es que nos da igual, porque esos ya son para torneos menores y demás, aunque igual jugamos alguno, ¿eh?, bien, una vez dicho todo esto, que no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo, me voy a poner ahí un cronómetro o algo, vamos a darle a jugar, ya por fin, cállate ya un rato, ¿no?, vale, partidos de ensueño son evento especial, y son los de aquí, estos, estos de acá, vale, creo que me interesa muchísimo jugar un partido de ensueño ahora mismo, ¿por qué?, muy fácil, hace tiempo que no juego, ¿vale?, hace mucho tiempo que no juego, sin contar a lo mejor dos partidos que he estado haciendo para el canal con Nadal y tal, pero no cuenta mucho, la verdad, así que vamos a ello, vamos a jugar contra Michael Chan, que creo que puede estar bastante guay, pero antes vamos a ver también qué torneos tenemos, tenemos otro Master 1000 el primero del año, y bueno, pues Indian Wells, ¿no?, sería lo lógico, porque a ver, Roma no es que esté realmente en marzo, pero en fin, podemos practicar la tierra, pero no sé, no sé, a ver, ¿cuáles van a ser mis torneos ahora mismo?, mira, aquí, bueno, no jugamos Ucrania porque, 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 ah, porque jugamos, claro, el torneo de todas las estrellas, yo el torneo de todas las estrellas, el año que viene, en 2000, bueno, estamos ya en marzo, claro, 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 en marzo, pues no sé si llegaremos al año que viene, pero si llegamos al año que viene, en 2023 no creo que juegue el torneo de todas las estrellas, de hecho, en cuanto pierda, me retiro, ¿eh?, ojo, cuidado, aunque no lo sé con seguridad, pero ese sería el objetivo, ¿eh?, si pierdo un partido, me retiro, obviamente un partido de torneo, así pues, vamos a ello, Roma o Indian Wells, o Indian Wells, yo creo que voy a tirar más por Indian y Miami, creo yo, sí, porque, bueno, Monte Carlo perdió en primera ronda, bueno, en primera, en primera creo que tenía un bye, ¿no?, en segunda ronda jugó contra Corda, si no me equivoco, y perdió Carlitos Alcaraz, así que, no sé, podríamos intentar ir a Monte Carlo, ¿no?, seguir apostando por tierra y más tierra, pues, ¿sabes qué?, que venga, que sí, que vamos a jugar Roma, ya lo he decidido, y como vamos a jugar Roma, pues, vamos a jugar seguramente el partido de Michael Chan, exacto, así que, mira, todo perfecto, nos vamos a empezar a preparar para tierra, vamos a jugar, ahí vemos un poquito las estadísticas, ¿podemos ver también algo más?, no, ¿no?, ¿tres set a tres juegos?, bueno, venga, vamos a darle, ¿qué cojones?, vamos a ello, madre mía, tío, pues, tenía ganas, ¿eh?, tenía ganas de ponerme otra vez con este juego, y de hecho, hace muy poquito he jugado al Toe Spin 3, que lo tenéis en el canal, y me han entrado muchas ganas de hacer un modo carrera en ese juego, tío, porque tiene algunas cositas que son mejores, algunas, y no sé, y me gustaría verlo más en detalle, ya que fue un juego que no toqué mucho cuando me lo compré en su época, en 2010, me lo compraría, pero bueno, ahí estamos, sí señor, por favor, vamos a ello, a ver qué tal se me da, a ver qué tal se me da, por favor, estoy nervioso, estoy nervioso, espero hacerlo bien, espero hacerlo bien, bueno. Madre mía, venga, vamos a ello, ¿eh?, previsión, soleado, bueno, de la previsión ya sabemos que es siempre lo mismo, vamos a ello, vamos a ello, de momento voy a sacar un poquito a la T, venga, buena, bueno, Michael Champ, por si no lo sabéis, es el jugador que más corre de todo el circuito, así que... Eh, no me jodas, no me jodas, tío, como esto me pase, como esto me pase, en un punto decisivo o algo, ¿por qué? ¿por qué me ha pasado eso? No me lo creo, no me lo creo, mando de repuesto, por favor, las pilas, las pilas, las pilas, colega, creo que las pilas, ¿eh?, le voy a dar otra oportunidad, voy, 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 voy nada, 30, vale, perfecto, otra oportunidad, no me lo creo, que no tengo pilas, no tengo pilas, esto puede ser más fail, esto puede ser más fail, pues no sé si puede ser más fail, igual sí, igual si pierdo ahora el torneo de Roma, pues podría ser más fail, madre mía, unboxing de pilas, a ver, ¿te imaginas que ahora es el mando que, no sé, está roto o algo?, a ver, polo positivo y polo negativo, a ver, polo positivo, ahí está, y polo salpila, y polo negativo, yo, a ver, y si pongo los dos positivos, es que yo soy muy positivo, bueno, no, depende, para algunas cosas sí, para otras cosas soy más negativo, pero bueno, a ver, ¿va o no va?, vale, parece que va, por favor, ven, por favor, no te rompas mando, ¿eh?, que yo además soy un jugador que soy muy tranquilo, yo si pego algún, ¡toma!, sí que va el mando, ¿eh?, va finito, va bastante finito, amigos, toma, con efecto, vamos ahí, a darle un poquito de ángulo, no, todavía no estamos preparados para ello, bueno, ha llegado bastante bien, creía que se la iba a complicar un poquito, buenísima esa, ¿eh?, nos ponemos con 15-40, eh, problemitas, vamos a ver si podemos hacer otro ace, que me ha gustado, toma, ahora sí que sí, ¿eh?, muy buena, vale, ¿eh?, cuidadito, con dos cojones, va, hijo de su prima, muy buena, sí señor, muy buena, ¿eh?, qué gran golpe, mira que me he jugado la volea con el botón círculo, con el botón listado, que es una volea, como siempre digo, más potente y que sueles fallar más porque es más compleja, y, y aún así, tampoco ha salido una volea muy potente, la verdad, ¿eh?, me va a abrir mucho, vale, ahora podemos jugar profundo, nos metemos un poquito en pista, vale, cortadito, bajamos la bola, él también la baja más, pues yo la subo, pues yo hago una dejada, no me ha salido muy bien, me la juego, toma ya, sí señor, vámonos, me la ha jugado, o sea, me hace un paralelo y me lo como completamente, ¿buena?, bien, menos mal que esta vez no he decidido ir a tope con la, hacia la derecha, ¿vale?, creía que iba a buscar el contrapié, buena ahí apretando, que mamón, ¿eh?, llega bien, hacemos una dejada cruzada, muy, muy, muy brutal, el golpe no ha sido del todo bueno, buscamos el ángulo y lo conseguimos, muy buena, sí señor, muy buena, nada 30, ¿eh?, vamos a ello, corre, corre, nos defendemos, perfecto, muy buena defensa, sí señor, bien, 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 no, no me noto, no me noto muy manco, ¿eh?, no me noto muy manco, buenísima esa, profunda, muy buena, sí señor, cruzado, buscando el contrapié, buen ángulo, ¿eh?, y para tu casa, ojo, ¿eh?, ojo que igual, debería haberla asegurado un poquito más, ¿eh?, haber buscado un poquito más de ángulo, porque Chan corre, que se las, vamos, que se lo flipa uno, ¿eh?, él sí que puede decir que tiene unos patines, pero bueno, vamos a ganar ahora el saque, buen resto, vale, uy, creía que fallaba y todo, ¿eh?, tengo ahí el micrófono y no he visto muy bien, pero vamos, ha sido línea por poquito, no me noto de toda forma del todo, del todo preciso, ¿vale?, ¿subimos?, ¿qué has hecho, tío?, bueno, 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 me ha entrado, era una dejada paralela y ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no?, buenísima, ¿eh?, sube, joder, colega, muy buena, vamos a buscar la T, porque parece dejar mucho hueco, buenísima, tú, es que en el revés, el revés lo reventamos, ¿eh?, ¡toma!, también reventamos la línea, también la limpiamos, ¿eh?, buenísima, la potencia nos ayuda muchísimo, ¿eh?, porque este golpe con potencia, la verdad que es bastante buena, vamos a intentar engañar un poquito ahí con el cortadete, muy bien, sí, señor, se ha quedado ahí en el centro sin saber hacia dónde iba a ir la pelota, perfecto, pues, ojo, ya nos ponemos por arriba del marcador, así que bastante bien eso, ¿eh?, buena, buenísima, buena, contragolpe, voy a subir, dejada de mierda, cuidado con los globos, vale, paró, paró, madre mía, qué anticuado, ¿no?, paró más, más, furtua, ¿no?, que además ahora mismo está de moda, aunque antes también, ¿no?, porque madre mía, me he visto un poquito lo del resumen del Madrid, no vi el partido, estuve durmiendo, vamos, me fui a la cama a las 9, y bien que hice, bien que hice, a ver, bien que hice para mí, me cago en todo, es que me llevaba acostando todos los días a las 7 y pico de la mañana, entonces, pues, no era plan, ¿no?, regularizar un poco el tema del sueño, uff, vale, nos volvemos a defender, a ver ese revés, iba a ser la profunda, y luego, llegamos a todo, ¿eh?, ¡ojo! y qué lástima que no ha sido paralela, ¡ojo el cruzado! ¿vale?, me la deja un poquito, poco profunda, buscamos ángulo, y por favor, ahora sí, buena, fuerte, busco ángulo, y para tu casa, joder, yo no sé cómo hemos ganado este punto, normal que lo celebre, normal que lo celebre, yo no sé cómo he ganado este punto, con un poquito de fe, igual, ¿vale?, guas, qué ángulo, pero no llegamos a eso, no llegamos a eso, igual ahí, jugarse el paralelo, buen paralelo, sí señor, igual jugarse el paralelo, en ese punto, y hubiese sido más interesante, a ver, vamos, un poquito raro, uff, me lo he comido, me lo he comido, me está fastidando un poco con esos cortados, pero bueno, si lo dominamos de esta manera, no pasa nada, sobre todo si llegamos bien, mierda, corre, vale, no sube, para arriba, madre mía, más arriba, no podía ser, joder, lástima que hayamos fallado, porque tenía un muy buen bote, vamos a ver si podemos aprovechar este segundo saque, mira, nos metemos en pista y todo, y nos vamos a comer, lo que vendría siendo, ¿qué? poquito de arena, ya que estamos aquí en arcilla, esa era, esa era, llega, perfecto, suficiente, menos mal, porque quería subir a, a reventarme en la bola, pero el juego no, no me dejaba, se había quedado ahí, imantado, muy bien, uy, que flojo, uy, que flojo, como me revienta esa, buen contragolpe, ojo con el contragolpe, vamos, subimos, madre mía, que manco, vale, a ver el revés, buena, bien, guau, chaval, es que el revés, o sea, ese paralelo fuerte, buenísima, no se lo espera, estaba retrocediendo, no, que mierda de golpe, que sube el loco, venga, para tu casa, no, ya está, no, madre mía, chaval, que llega todo, que llega todo, Michael Chang, a ver cuáles son esos botines, me los voy a poner luego, eh, madre, ya, aquí, aquí ha subido, y me ha acojonado, ¿sabes? menos mal que el golpe era súper contundente, y además ha ido a los pies, y aquí ha llegado también, se ha ido para atrás, ha corrido más que la bola, bueno, 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 en fin, primer, primer, primer set, de tres juegos, lo hemos ganado, hemos, hemos conseguido anteponernos, a todos los problemas, bueno, el resto, a todos los problemas, que venían, vamos, vamos, estaba esperando que me pusiera otra vez a la, a la, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, en fin, buenísima el revés, me gusta mucho mi revés, eh, mi revés, ¿sabes? el revés de carritos, vamos, vale, no, tío, es muy complicado, no llegamos, es muy complicado hacer un paralelo bueno, tío, en fin, esa es buenísima, genial, con una pelota con mucha altura, la reventamos, que flipa, y si no tiene tanta, también, buena, golpes bastante duros, ese paralelo, también muy duro, sí, sí señor, vamos, el calentamiento, no está yendo nada mal, ¿eh? La boleamos, flojita, y ahora, un poquito más profunda, llega todo, me cago en su prima, que mala, que mala, que mala red, tío, me parezco a uno, que madre mía, no sé, no me acuerdo como se llamaba, es rubio, alemán, en fin, da igual, buen paralelo, ahí está, ahí está, no, 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 la juego, vale, dejada, no, mierda, y yo, muy buena, ¿qué crees que te diga? o sea, muy buena, es que me pico, me pico, porque voleo mal, y digo, pues voy a subir, menos mal, me he acojonado, la veía dentro, la veía dentro, ¿unéis? Vamos, para terminar, sí señor, pues, ahí está, manteniendo sake, madre mía, no te vayas tan pa'lante, colega, vale, pua, nos defendemos, buenísima, Pablo, ah, que me ha entrado, ojo, profunda, bueno, profunda, no mucho, le ha pillado un buen bote pronto, me ha dado bastante velocidad, creía que me iba afuera, la paralela, la verdad, buenísima esa, esa sí que me ha entrado, y esa también, no, qué mamón, qué mamón, hemos llegado increíble, a esa sí que no, ¿cómo que no? ¿cómo que no? Ahí se llanó, madre mía, uf, telita, eh, que, que, que revés, ¿no? Pua, que revés, colega, increíble, vamos a ello, a ver si podemos cruzarla igual de bien, vale, me ha asustado, chaval, bien, bien, no estaba bien colocado, eh, es así, ¿no? Perfecto, muy buena, muy buena, muy buena, eh, ojo, ojo que lo remontamos, 30 iguales, ¿vuelve? He intentado parar la bola, lo más, lo más posible, tío, pero, ¿qué va? La verdad, igual debería haber buscado el golpe, ganador o algo, gana, el ángulo cruzado, tío, nos da muchos puntos, eh, el revés cruzado, quería decir, mira, ya se me han puesto las patillas, ya se me han puesto otra de las patillas así, me cago en todo, vamos, vale, cuidado, buena, vale, vale, bueno, ahí estamos, eh, ahí estamos, intentando salvar esta ventaja, vale, vale, se abre, vale, se abre, nada, tío, imposible, ¿no? Ojo, ojo, creía que se quedaba en la red por un momento, buenísima esa, hay puntos que yo no sé cómo los he ganado, yo no sé cómo los gano, pero bueno, está funcionando, no, lo sabía, no, esa es malísima, Pablo, esa es la paralela, tío, esa tienes que intentar la paralela, lo que pasa es que ya tenía el botón apretado, tiene que ser la paralela, pero con golpe preciso, y en el momento exacto, para que sea fuerte, aparte de preciso, como este, tampoco es que haya sido ahí a la línea, pero, va con la suficiente velocidad, y suficiente precisión, para que el otro no llegue, buena, ¿lo ves? El revés, por ejemplo, me sale bastante bien, porque lo hago preciso, y este igual, vale, paralela, bien, bien, cubrimos ángulo, y ya está, perfecto, muy bien, porque la hago cruzado, tío, la hago cruzada, y tiene 200.000 cosas que hacer, pero bueno, bien, 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 ahí la he dejado, a ver, no somos tan pesados, siendo dejadas como, como en la realidad, bueno, o como, algún otro jugador, que la hace ahí, sin tanto sentido, pero bueno, a ver, el Dios, joder, colega, pero eso que es, pero eso que es, vamos, vamos, oye, que lástima, eh, que buena, vamos, buenísima, subimos, bien, 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 pues ahí lo tenemos, eh, 2-0, nos ha costado un poquito, pero lo hemos tenido, genial, vale, esto ha sido una cagada, que golpe, se ha quedado a la mitad, tío, eso es una putada, intento buscar el revés, en esta ocasión no, porque como buscas el revés, esa es una asquerosidad, eh, champ, asquerosidad, porque la ponen muy poco profunda, para que tenga que correr, el doble, ¿no? La llegan a haber puesto normal, y llego, lógicamente, buenísima, venga, va, 15 iguales, no pasa nada, buenísimo, ley, sí señor, ahí está, subiendo la estadística, en el lado de, del Dios, menos mal que, no es Rodic, reventando la bola, porque, toma reventada, porque, eh, no llegaríamos a esa paralela, que nos ha hecho, ¿no? Y el último punto, mierda, que no, le doy, uy, bueno, al menos la hemos pillado, pero, en fin, si es que, es que no puedo subir, no puedo subir, eh, y, lástima, vale, pues vamos a buscar el, revés, y a tu casa, ahí está, joder colega, el contrapié, buena, ha funcionado el contrapié, golpe preciso, golpe preciso, igual debía ser, haber sido más fuerte, le quito un poquito de profundidad, él me quita todo, bueno, no lo suficiente, me cago en todo, buenísima, bien, 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 eso tiene que ser los reveses, joder, buenísimo el saque, para tu casa, vámonos, para China, bueno, no, es, es americano, no, si no me equivoco, pero, pero bueno, tú ya me entiendes, para tu casa, pues 3-0, eh, 3-0, hemos remontado ese 1-0 en contra, que teníamos con nuestro servicio, en el primer set, y el segundo, pues limpio, 3-0 limpio, bastante bien, vamos a por el torneito, vamos a por Roma, en esta ocasión, conseguimos puntos de experiencia, pero, 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 pero la pregunta es, tenemos ya todos los puntos puestos, o sea, somos nivel 20 en el jugador, o, o todavía no, imagino que sí, ¿no? ¿Cuánto teníamos? Teníamos 8 y 12, ¿no? 8 defensivo, y 12, y 12, 12 ofensivo, o sea, sí, nivel 20, además nos lo pone ahí, confirmado, vale, pues vamos a irnos directamente, a Roma, directamente, vamos a ello, nos vamos a hinchar a tierra, nos vamos a hinchar a tierra, ya, si llegamos al año que viene, pues me iré directamente a dura, creo, eh, jugar siguiente ronda, contra Roma, Nisyshev, muy bien, ruso, eh, nivel 16, vale, mejor resultado, ¿cómo? ganado, ah, vale, pero yo, ¿no? ganado a Rafael Nadal, vale, pero ese soy yo, vamos a ver el cuadro, por cierto, donde nos toca, nos toca, ojo, claro, somos número uno, pues ahora nos toca pringados, eh, hasta que nos toque Babrinca, porque es que, eh, vaya cuadro de mierda, en el que nos han metido, ¿no? Está aquí Davidenco, no está Nadal jugando en Roma, bueno, está Djokovic, eh, y ya está, y lo demás son todo pringaditos, ¿no? o sea, aquí no hay nadie, aquí tampoco, pues, pues vaya mierder, ¿no? Mira Toraman, a ese le ganamos, ese, ese fue el jugador con el que nos enfrentamos en, en Shanghai, y fue, eh, eso fue el primer oponente, y luego nos tocaba Nadal, luego Murray, y luego en la final, Roddick, ¿eh? Madre mía, en fin, vamos a jugar a la siguiente ronda, increíble ese torneo, fue mi primer torneo de Master 1000, eh, y, y bueno, fue increíble, fue increíble, la verdad, contragolpe, y más largo, mejor, ok, eh, Drive 57, pero revés 72, ok, 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 volea, pues muy poco, eh, estupendo, pues vamos a ello, si señor, ahí estamos, y comenzamos, uy, 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 ¿qué pasa? ¿voy a empezar a sacar a la T todo el rato? pues igual, sí, eh, igual me apetece, a ver, esto, este partido lo tengo que ganar rapidito, vale, sin complicaciones, y todo el rollo, se supone que soy bastante mejor, toma un ace por aquí, un ace por, allá, bueno, o resto ganador también, me ha callado la boca, un poquito, vale, para tu casa, bien, este corre un poquito menos, lógicamente, que chan, vale, vamos a buscarle un poquito el revés también, ahí está, buena, no llega, no llega, madre mía, se nota, se nota que es bastante peor, vamos a ello, venga, rapidito, boleamos, buscamos el contrapié, y ahí lo tenemos, madre mía, que me cargo el cristal, perfecto, ¿cuánto es? creo que es un set a tres juegos, la verdad es que no he prestado la suficiente atención, y tampoco me acuerdo, guau chaval, pero que revés es ese, pero que revés es ese colega, me tienen que nerfear un poco, ¿no? vale, buscamos el contrapié, no ha salido, buscamos el ángulo, vale, vamos a subir, vale, no ha hecho falta, no ha hecho falta, tengo un problema, y es que miro siempre al jugador contrario, y luego, cuando me estoy moviendo yo, pues no sé muy bien dónde me estoy colocando, vale, como he podido, no llego a esa, no llego, no llegas, no llegas, ahí, bueno, Chan igual sí, ¿no? pero yo, yo no, Chan o Nadal, ¿no? que Nadal también tiene buena velocidad, quizás, vale, he elegido un poquito más de potencia, ya que quede control esta vez, nos ha funcionado, dos bolitas de break, vamos a ello, hacemos una locura, bueno, no me ha salido, vale, tranquilidad, creía que la dejada iba a ser mejor, no lo ha sido, reventamos, si se pone en medio, le damos, eh, bien, bien, 2-0, guau, si acaso, ¿no? vámonos, esos saques son los que a mí me gustan, sí señor, ese es, ese me encanta todavía más, increíble precisión, vámonos, a ver, en este también soy capaz de hacerlo, no, en este, en este la verdad es que no, seguro que no, sí, seguro que no, bueno, hemos llegado por poquito, bien, no lo ha podido controlar de la potencia que llevo, vale, pues 40 nada, eh, no he subido aquí, aquí podría haber subido, eh, la verdad, las cosas como son, buena, vale, buscando ahí la línea y la profundidad, aquí lo mismo, estoy buscando, estoy buscando bastante profundidad, y al final la alcanzo, no ha podido, no ha podido seguir el ritmo, muy bien, pues venga, a por el siguiente partido, qué pena, o sea, entonces jugaríamos contra Babrinka, y jugaríamos la semifinal contra Babrinka, y luego, eh, la final, o la jugamos contra Novak Djokovic, que seguramente será él, o contra el otro, ¿quién era? Davidenko era el otro, vamos a jugar la siguiente ronda ahora, vamos a ello, Simon Turner, boleas espectaculares, experto en boleas bajas, reflejos 85, madre mía, como, este, ¿qué pasa? con los reflejos, a tope, ¿no? mira la cara de empanado que tiene, pues parece que no, parece que no tiene tantos reflejos, como su cara aparenta, tiene una cara de empanado, de que tú le tiras un, no sé, la botella de agua, y se le, no la pilla, no la pilla, se le cae, en fin, las apariencias engañan, ¿no? vamos a ello, a ver, va a subir, va a ser un partido divertido, y además, he salido yo con ventaja, ¿por qué? pues porque saco, así que en ese sentido, guay, cuidado que además este, con la cara que me lleva, igual está muy loco, y es capaz de subir, no sé, restando, ¿sabes? en un momento, me lo creo todo, ¿vale? buena volea, esas son las voleas, que más o menos tendría, que haber hecho con, con Chan, pero, no, no, no ha funcionado, que os calléis, hombre, ya me han desconcentrado, con el saque, os queréis callar, ahí está, vámonos, vale, se queda, se queda paradito, estupendo, tengo una de que saque el otro, ¿eh? una de las cosas, que sí que noté del Toe Skin 3, es el saque, tío, saque mejor que en este juego, no, y no solo el saque, también hay otras cuantas cosas, pero, no la vamos a ver en este vídeo, vamos, bueno, 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 ¿qué haces, colega? ¿qué haces, motivado? y me podría haber invertido, ¿eh? nada, de locos, de locos, el, el revés, me encanta, tío, me encanta, vale, sube, la ha pillado, a ver esta, pues no eres tan experto en voleas bajas, ¿eh? igual no eres tan experto, colega, ojo, angulito, lobito, a ver ese globo, ¡ish! no me sube, o sea, no me entran los malditos globos, tronco, soy malísimo, con los globos no le tengo pillado el timing, pero, pero para nada, es que más que nada, no tengo ni idea, de cuál es el timing, vale, ha dejado toda la pista, perfecto, ha llegado forzado, pues toma, vamos a ello, súbeme, súbeme, a ver esa bajita, bueno, no ha ido muy baja, y, coraje, no ha ido, no ha ido muy baja, la tenía que haber bajado muchísimo más, pero no he podido, no he podido restarla, mejor, toma resto, toma ya, mmm, qué coraje, ese ha sido un mal golpe, vale, tranquilidad, una dejadita, cubrimos ángulos, nos vamos, eso es, lo ves, eso es, pues una bola baja, una bolea muy bajita, a ver si aquí también lo podemos hacer, pua, chaval, no, que llega, venga, llega esta, crack, debería haber hecho un globo, no, ahí era demasiado fácil, tengo que hacer un globo cuando me cueste un trabajo, y, y así aprenderlo, porque, el globo creo que es mi peor golpe, sin duda, yo creo que sí, porque a ver, el saque, buena, o la dejada, en la dejada, alguna vez sí que la tenía regular, va a subir el colega, pensaba que iba a subir, buena, no, no, los contragolpes se me dan muy bien, pasa un poquito más profunda, llega, y ya está, perfecto, perfecto, me ha sacado liftado, ¿no? pua, chaval, soy muy rey ahora, que cojones, le gano a Murray, me he jugado muchísimo el saque, ¿eh? vale, ese contrapié, que no ha sido muy contrapié que digamos, pero, ha servido, a ver la dejada, esa es la dejada, no llega, esa es la dejada, amigos, esas dejadas, en diagonal, rompen, y si te pillan un poco en contrapié, guau, eso, eso te, en serio, olvídate de tu rodilla, buenísimo, venga, para tu casita, pues 3-0, ya está, y si, vale, la pregunta es, va, Brinka que últimamente no gana nada, aunque ya ha ganado algún partido, por fin, ya era hora, eh, ganará aquí, o no ganará aquí, porque jugaba contra, contra dos parguelitas, ¿no? así que, imagino que habrá ganado, imagino, pero, no sería una sorpresa no ver a Brinka aquí, pero bueno, ahí está, primera volea increíble, restador 10, el passing demoledor, mmm, probamos eso lo del passing, o sea, subimos, o qué, habrá que comprobarlo, ¿no? no sé, bueno, vamos ahí, y a pasar hasta, hasta la presentación, hasta la presentación, uff, buena, y no llegas, es que, a ver, está Fondón, va, Brinka, alguien te lo tenía que decir, el tema de los tonos, y tal, vaya invertida, ¿no? gente, venga, buena, subimos, no me ha salido para nada bien la dejada, y ese golpe era una patata, pero bueno, la dejada, la dejada no me ha salido bien, pero es que me cuesta hacer la dejada, darle al botón de subir a la red, y luego, la dejada, tienes que darle con el joystick hacia, hacia abajo, pero claro, para subirle, tienes que dar hacia arriba, entonces, claro, si lo hago todo muy rápido, el juego no detecta, que estoy dándole abajo del todo, para la dejada, sino que, que le estoy dando un poquito para arriba, y entonces, no me hace la dejada, lo más cercana, a la red posible, buen saque también, si señor, el primero es nuestro, a ver, es aleatorio, quien saca, la verdad es que, creo, al menos, en los otros torneos, era totalmente aleatorio, pero estamos teniendo toda la suerte, de que sacamos nosotros, ahora, ya verás contra Novak, que sacará Novak, y como nos gane nuestro saque, tendremos problemas, buena, muy buena, venga va, buenísima, sube, no sube, vale, muy buena decisión, muy buena decisión, tío, he visto, al moverse al centro, he dicho, cruzada, cruzada, y me ha salido, un ángulo, demencial, bueno, que golpe más malo, vamos, buenísima esa, muy buena esa, bien va, brinca ahí, bien va, brinca ahí, pesa con el cortadito, que pesa con el cortadito, colega, venga, ahí está, lo tenemos, 30 iguales, dos puntitos más, y lo tendríamos, bueno, que no me reaccionaba mucho el muñeco, ahí, ahora me ha salido bien, venga, para tu casa, encima con dos cojones, que le he dado con el botón, el botón maligno, el botón rojo, vale, fuera, red, vamos a ello, bueno, red, se queda en la red, ahora si ha sido red, es que como veo el futuro, gente, pues, vamos a ello, buenísima, bien, 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 golpetazo, eh, un golpetazo, uy, he sacado sin querer, a ver, no se espera el segundo saque, buena, no llega, es que, le damos además con mucha fuerza, tío, no solo es angulado, sino que es con mucha fuerza, bien, ahí, cubriéndonos de revés, cubriéndonos el revés, ¿no? porque de revés, ¿buena? Hijo de su prima, tío, te iba a hacer un paralelo ahora, ahí, ahora si te lo he hecho, ahora si te lo he hecho, eso es lo que le quería hacer antes, lo que pasa que, perdí el punto antes de tiempo, bueno, 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 buenísimo, me la ha dejado muertísima, o sea, me la ha dejado, me la ha dejado a caramelo, perfecto, pues ahí lo tenemos, semifinal hecha, vamos a por la final, a ver si me sorprende, imagino que será Novak, pero, o sea, entonces Miami, tiene que estar, Miami no, perdón, Indian Wells, tiene que estar petaísimo, ¿no? tiene que estar, el bueno de Rafiki, el bueno de Rogelio, el bueno de, el caballero, o sea que, tienen que estar ahí todos, tienen que estar ahí todos, esto si lo vamos a dejar, por supuesto, y vamos a ver si, a ver, yo ya estoy muy confiado, ¿no? porque, porque claro, a ver, 88 victorias, se dice pronto, ¿no? 88 victorias, se dice pronto, y me dan demasiada confianza, pero, a ver, también es un Master 1000, no es, un gran slam, que se supone que es cuanto había mejor, pero claro, yo creo que ya he alcanzado, el, el level, vamos a ver, no me ha dejado, no me ha dejado, el juego no me ha dejado, cubrirme de, de derecha, buena, en paralelo te gano yo, en paralelo te gano yo, mira, mira que, ostras, que buena, quería dejarlo en el pasillo, al, al serbio, vale, 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 esto es otra cosa, eh, buena, aquí, hay que tener, un poquito de concentración, ya empezamos, yo, me bajaría de la silla, eh, y si, eso va directo a la ampere, bueno, doble falta, y eso, pero si he sacado con el cuadrado, o sea, como ahora, bueno, que también te digo, porque cojo ni saco ahora, para, en fin, eh, vamos a ver, vale, o sea, relax, ay, 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 mierda, me he puesto nervioso, eh, mira, eh, no puedo perder esto, vale, eh, Pablo, eres tonto, que, eres, eres tonto, que, eh, dos puntos, han sido dos puntos, un fail, que no sé qué cojones ha pasado, y, y eso, o sea, dos tonterías, así que, céntrate, vale, eh, que estarás muy motivado, porque ganas a todo el mundo, así que ahora, demuéstralo, coño, eh, vale, se nota que Novak es mejor que los anteriores, se nota, así que vamos a realizar buenos golpes, vamos a confiar en nuestro revés cruzado, en nuestros paralelos, en nuestra profundidad, como esa, bien, lo suficiente, aunque la quería más profunda aún, bien, ahí al revés, buscamos ángulo, vamos, y ahora apretamos, ahí está, perfecto, recuperado, eh, te lo recupero en un momento, 30 iguales, ahora, ahora, ahora perderé este punto, por boca chancla, bien, buenísima, subo, subo, no, no hace falta, venga, bolita de break, uff, buen saque, ¿para dónde va? cortado, porque creía que iba a subir, aunque el cortado, menos mal que no ha subido, buena, esa me hace un poquito más baja, y ahí nos llegamos a la línea, sí, 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 pero iba a 30 nada, y he llegado a 40, así que no te, no te flipes mucho, amigo, buen paralelo, a ver, buenísima, me cago en panini, se cruzó, me lo ha comido, no le he hecho el contrapié que buscaba, vale, date, vamos, estoy un poquito nervioso, buenísima, bien, 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 ahí lo tenemos, hubo un momento en el que yo, hice algún vídeo, o, algún directo, si no me equivoco, buenísima, toma esa profunda, esa es mejor todavía, hice algún vídeo, haciendo bicicleta aquí en casa, mientras jugaba, era, era un reto divertido, era un reto divertido, porque los niveles de concentración bajaban, vamos, a la línea, chaval, buenísima esa, he intentado adelantarme un poquito, para, corre, corre, buenísima, nada, ni de coña, muy bien hecho, tenemos que, bueno, ganar el saque, por supuesto, y yo no puedo, failear de, no, no, no puedo failear de esta forma, o sea, no puedo failear de esta forma, vale, buenísima, sin piedad, eh, y, hay que prepararse, muchísimo, para el resto, una mierda, vale, otra mierda, y a tomar por culo, vale, Pablo, no subas, restando, te ha quedado claro, ¿no? vale, perfecto, innecesaria, tan ajustada, pero, ahí está, el revés, corre, hijo de su prima, quería que le iba a dar mucho más fuerte, tío, y quería que la bola, es que se ha quedado demasiado, demasiado corta, tío, 30 iguales, bueno, han tenido la suerte de la red, no me lo puto creo, no me lo puto creo, ¿eh? ¿Qué hago? Busco un, primero vamos a, a cubrir un poquito más, el paralelo, que me da miedo, ¿qué hacemos? estoy acojonado, ¿eh? Buscamos, buscamos la T, ¿no? Buscamos la T, venga, hijo de su, prima, porfa, no me lo puto creo, porfa, vamos, vamos, mierda, el saque, más miedoso imposible, buenísima, contrapié, no, no voy a pillar contrapié nada, buena, muy buena bajada esa, no me lo puto creo, vaya línea que se ha sacado, ¿eh? buenísima, buenísima, vamos, 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 no me lo, ojo, ojo lo que me he sacado ahí, ojo lo que me he sacado ahí, ¿eh? vamos, vamos, al cuerpo un poco, vale, por favor, corre, corre, buenísima, es que estaba clarísimo el paralelo, me llega a hacer un cruzado, yo creo que hubiese tenido bastantes problemas, si es que le hubiese llegado a dar, ¿eh? bueno, salvada, salvada, innecesariamente, innecesario lo que estoy sufriendo, pero, espero no sufrir aquí, pero, en el sentido, ¿vale? en el sentido de que gane yo, sin complicaciones, buena, eh, ¿quién está jugando ahora, tío? gracias, gracias, no, ¿por qué se me ha ido tan a la izquierda el muñeco? no sé por qué, no sé por qué se me ha ido tan a la izquierda, ¿eh? uff, uff, buena, no me lo creo, tío, no me lo creo, tío, no me lo creo, es que no me lo puto creo, tío, es que no me lo puto creo, no me lo puto creo, se me ha caído el mando, no me lo puto creo, tío, no me lo puto creo, tío, no me lo puto creo, 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 ¿qué ha pasado, tío? ¿por qué? en este punto no, pero en el anterior, es que este punto lo ha hecho muy bien, en el anterior, ¿por qué el muñeco se me ha ido tan a la izquierda, tío? ¿por qué se me ha ido tan a la izquierda, colega? ¿y en qué momento? hostia, no lo sé, tío, no me he dejado, ¿vale? las cosas como son, o sea, no me he dejado, no me he dejado ni para hacerlo más interesante, ni para, no me he dejado, y ahora, la dificultad que tengo yo, es que estaba pensando, y había pensado hace ya tiempo, en que, en cuanto perdiera, dejaba la serie, es que de verdad, tío, es que de verdad, puto inútil de mierda, me tengo que ver este, este partido me lo tengo que ver, me lo voy a ver en casita, tranquilamente, porque no sé qué coño he hecho, es verdad que, he perdido el saque, creo que tontamente, que por otro, es que ha sido muy tonto, ¿no? porque, no sé, es que no sé qué ha pasado, luego le he dado a, ha habido ahí una doble falta rara, luego, el segundo saque, creo, bueno, el siguiente punto con el saque, le he dado a sacar flojo, y me ha, y luego ha habido otro saque, que me ha metido un re, un resto, que lo he flipado, eh, no sé, tío, no sé qué coño ha pasado, pero, eh, pero no me mola esto nada, tío, bueno, pues no sé, no sé lo que voy a hacer, gente, eh, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, eh, estadísticas de la carrera, aquí, es que, es que te quería llegar, me cago en los monos, loco, tío, quería llegar a las 100 victorias, tío, quería llegar a las 100 victorias, uno de mis objetivos mentales para la serie, ¿no?, ya que iba tan bien, eh, bueno, puedo llegar, en verdad, ah, cojones, pues ya está, descubierto, quería llegar a las 100 victorias, porque quería saber, si, ¿cómo decirlo?, si el número 100 cabía, ¿sabes?, si tres dígitos cabían ahí o no, pero ya veo que sí, ya veo que si tú juegas la carrera, infinito, ¿vale?, y llegas a, no sé, 1.400 victorias, no sé cuántas derrotas, pues te lo pondrá ahí, y te calculará el porcentaje, ¿no?, lo cual está muy bien hecho, la verdad, pero bueno, qué putada, ¿sabes?, mayor número de partidos ganados, 49 partidos ganados, ¿cómo?, torneo ganado 12, arrenco récord en la temporada, ah, bueno, claro, de los últimos 12 meses, ¿no?, estrellas, torneo jugado, 1,1 tal, rachas, 91, racha ganadora actual, actual, claro, menos 1, ¿no?, porque acabo de perder 1, ¿no?, no lo entiendo muy bien, pero vamos a dejar aquí la serie, gente, ha estado de puta madre, os prometo que, o sea, bueno, quien me quiera creer bien, y quien no, pues me la pela, la verdad, pero, me da tela de coraje, me da tela de coraje, porque hoy, coño, me había preparado hoy, para grabar como 2 o 3 capítulos, por cierto, y disfrutar, y disfrutar tranquilamente, pero, la voy a dejar así, no voy a hacer más nada, es una putada, es una putada, pero creo que hay que saber, parar, y mira que a mí eso me cuesta, me cuesta mucho, porque yo no tengo problemas en seguir, en seguir, en seguir, pero, creo que lo que hemos hecho, en máxima dificultad, en modo experto, esto habría pasado en modo directo, pues no lo sé, yo creo que, en directo, hubiese sido más complicado, que por cierto, a mí me hubiese gustado hacerlo en directo, pero, no sé por qué la gente, no quería en directo, con lo de las votaciones, pero bueno, o no, había tanta gente interesada en eso, es que a ver, podemos continuar la serie, en el próximo capítulo, pues jugaría Miami, no sé qué, Madrid, Roland Garros, Wimbledon, y todo eso, pero, pero es que realmente no, y además una de las cosas que me gustaba, y que tenía pensada, era ponerle la equipación, que llevaba ahora en Roland Garros, Carlitos Alcaraz, que, que bueno, pues, pues eso, eh, lo gracioso, no lo sé, porque son las, seis y media de la tarde, eh, lo gracioso sería, que ahora perdiera Carlitos Alcaraz, contra, Karen Kachanov, Kachanov, ¿no? Eso sería, un súper, un gracioso, ¿no? Vamos, doble jarro, jarro de agua fría, ¿no? Eh, ya está, eh, lo dejamos aquí, eh, también quería yo, completar todos los eventos especiales, por otra parte, de todos los jugadores, y todo esto, eh, claro, es que quería, quería hacer los desafíos de patrocina al completo, y los desafíos de insueño también, en los partidos de decisión, la verdad, y todo eso me daba igual, eh, que coraje, tío, que coraje, pero bueno, doy por terminada la serie, no sé si en algún momento, eh, pillaré esta serie de nuevo, pero, antes de esta serie, igual subo un Top Spin 3, subo cualquier otra cosa, subo, un Top Spin 2, subo un Virtual Tennis, subo un, cualquier otro juego, eh, y me despido, o sea, muchísimas gracias por el apoyo de todo esto, esto, esto es una putada, eh, entenderé los dislikes, y todo el rollo, eh, de todas formas, dejadme comentarios, me gustaría saber vuestra opinión, al fin y el cabo, sois los que habéis visto toda la serie, eh, y habéis apoyado muchísimo los vídeos, estoy muy, muy, eh, orgulloso de, todo lo que habéis apoyado la serie, la verdad, eh, no me lo esperaba, porque siempre es lo típico que subo cualquier cosa, o, no yo, sino cualquier otra persona subo una serie, y, la primera vez lo ven 100, la segunda 80, la tercera 70, la cuarta 50, ya se quedan en, en un 5%, o en, un, muy poco porcentaje, ¿no? de gente que, que vio, en comparación al primer capítulo, y la verdad es que no ha sido así, y, ha sido, eh, ha habido muchísimo apoyo, y la verdad es que me da pena por eso, porque, joder, no solo por mí, porque quería continuarla, sino porque había mucha gente también ilusionada, en, en, en continuarla, y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas que pasan, eh, no se puede saber, por así decirlo, eh, he failado, y, y me podría haber ido mucho antes, yo, estoy orgulloso de lo que he hecho en Roquecabe, he estado jugando en la máxima dificultad del juego, que además había que desbloquearla, y me costó, lo suyo desbloquearla, que creo que lo hice, lo llegué a hacer en directo, o lo jugué en directo, alguna, algún partido lo, lo jugué en directo, no me acuerdo bien, creo que sí, creo que lo desbloqueé en directo, y, y, y era muy complicado, porque tenías que jugar en muy difícil, y ganar un Roland Garros, o sea, bueno, un Roland, un gran slam, y ganar la final de un gran slam, y no podía, y no conseguía ganar la final, y bueno, me tocaba Murray, y era imposible, pero es que con Nadal, o con Novak, también se me hacía prácticamente imposible, y aún, y no sé qué, yo no sé qué, mi jugador, lo que, lo que he conseguido, pero, increíble, los golpes que he dado, lo bien que me estaban saliendo las cosas, el globo, es algo que quería yo mejorar, pero bueno, en fin, me callo ya, que se está alargando muchísimo el vídeo, y no es con cortes, así que, lo dicho, una vez más, muchísimas gracias a todas aquellas personas, que han visto la serie, y la han apoyado, ahora, y, o en algún momento, y, y nada, ya veremos cómo continuamos con otra serie, de tenis, ya veremos cuál, ya veremos también qué pasa con esta, si la continuaré en un futuro, igual sí, pero no cercano, porque creo que habría que darle ahora, así que sí, un buen tiempo, y creo que ha sido un puto fail, que flipas, el comenzar una segunda temporada, y lo peor es que estoy, estaba preparando vídeos, resúmenes, de la primera, de los primeros 19 capítulos, pero muy bien, GG, muy bien Pablo, muy bien, eres un fail, estupendo, muchas gracias, un saludo, y hasta más ver, adiós. ahora lo que falta, es que la grabación, se vea mal, ¿sabes? en plan, loco, 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 y,